El juez atento, arrancan los competidores de la primera competencia de esta semana en Golden Gate Field. La partida es mala para el 1, Barbieri se queda en el último lugar. Salta rápidamente el 2, Knockout Bear, a tomar la punta. Ataque al ejemplar Iben Eben Wars, que está en el segundo. En el tercero aparece Alexander Drin, en el cuarto America Gray. Luego trata de movilizarse Barbieri, que partió bastante mal esta último. A unos 10 cuerpos del primer lugar, Knockout Bear con Brian Peña, está en punta. En el segundo viene apareciendo Iben Eben Wars. En el tercero Alexander Drin, en el cuarto aparece America Gray y continúa Barbieri en la última colocación. 22-1, el primer cuarto de milla, se defiende en la punta. Knockout Bear ataca el 6 por la parte externa. En el tercero intenta acercarse Alexander Drin, en el cuarto aparece America Gray, mientras que el caballo Barbieri continúa en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer puesto. Se defiende en la punta, Knockout Bear, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Sigue la insistencia del número 6 y atropea Alexander Drin por la parte externa. Contra el puntero, Knockout Bear está adelante, Alexander Drin corre con fuerza por fuera. Alexander Drin por la parte externa, inmenso con Azahel Espinosa. Ha pasado a líquida la alazán cara blanca. Muy fácil, dos, tres cuerpos. Ganó Alexander Drin. Segundo Knockout Bear, tercero el 6, cuarto para el ejemplo de America Gray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!